Miren esta belleza, este regalo, este regalazo, wow, mis queridos amigos, bienvenidos a otro Whisky Review. Hola Whisky Masters, bienvenidos a otro Whisky Review. Para hoy les tengo un review bastante especial, varios de ustedes me habían pedido que hiciera la revisión del Old Smuggler. Les cuento, miren, el Old Smuggler es un Whisky que no se vende en mi país, pero yo tuve la fortuna de, gracias a el hijo de un arquitecto famoso de Bogotá, quien le regalaban botellas y este señor no bebía, no era bebedor de Whisky, él decidió coleccionar botellas más o menos desde los años 50. Varios de las botellas tuve yo la fortuna de tenerlas en perfectas condiciones y quiero que me acompañen para hacer un review interesante porque vamos a evaluar un Old Smuggler Vintage. Antes que nada quiero mandarle y dedicarle este video a mi amigo Edwin, quien es un colombiano que vive en Escocia, yo cuando viajé, él me abrió las puertas de su apartamento. Edwin, muchas gracias. Y él fue el autor de la botella que les acabo de mencionar. Realmente una maravilla de producto porque pertenece a la firma Signatory Vintage. En este caso es de la línea Vintage. Me encanta porque es un, bueno, si lo leemos literal se pronunciaría Vintage, pero como es en lengua gálica escocesa se pronuncia Vintage. Vintage Vintage es un whisky que yo tuve la oportunidad de probar de la mano con otro bloguero de el Brasil, Luis Felipe. Y eso fue en un bar de New York, en el St. Andrews Bar. En este caso, Edwin me hizo un regalo fantástico porque tenemos un LeChic embotellado al 46 por ciento grados. Es una botella de un lote limitado. Es la botella número 776. Tiene siete años de maduración. Algunos dirán, pero esto es muy poco para la industria en general, pero como ya saben, la edad no garantiza la calidad. Antes de comenzar el review, quiero aclarar una duda que varios de ustedes me han consultado. Básicamente, el tema de si yo puedo dejar una botella destapada por un tiempo prolongado y si el whisky se puede conservar en óptimas condiciones. Bueno, hay que tener en cuenta diferentes factores. El primero y el más importante es si la botella tiene corcho o no. Por lo general, y les digo en mi experiencia, botellas que más o menos datan de los años 50, de los años 60 en adelante, que tienen, por supuesto, corcho. Es muy importante que verifiquemos si el corcho, si la botella se guardó por un tiempo prolongado, el corcho esté en óptimas condiciones. Aún así, yo recomiendo de un día para otro recostar un poco la botella, que el corcho recupere de alguna forma su humedad y van a retirar el corcho de manera muy, muy, muy progresiva y suave. ¿Por qué? Porque corren el riesgo de romper el corcho. El corcho se desmorona, se desmorona, se parten trocitos, como decimos acá, y puede afectar, por supuesto, la calidad del producto. Si ustedes llegan a ver que el corcho se desmorona, fácil. Van a coger una especie de tela lienzo y van a hacer un proceso de filtrado y otra vez reembotellan. Eso sí, tengan cuidado en el recipiente en el que transfieren el whisky, que esté, pues, en óptimas condiciones higiénicas para no alterar la calidad. Por otro lado, hay un proceso que se conoce como el proceso de sulfatado, que es un proceso que sufren algunos whisky cuando están en lugares donde hay mucho calor, donde las botellas están muy expuestas al sol y después de un tiempo ya ustedes ven que destapan el whisky, lo prueban y les sabe muy como a vinagre, a vinagrado. Entonces, ahí muy seguramente nos indica que el whisky no fue guardado en óptimas condiciones. Siempre y cuando la botella esté en un clima que no supere los 23 grados centígrados, que tenga una humedad controlada y que esté en un sitio principalmente fresco, un ambiente relativamente oscuro, el whisky se va a conservar en óptimas condiciones. Claro ejemplo es esta botella que yo tengo de Old Smuggler que data básicamente de principios de los 60's. Bueno, qué maravilla, iniciamos nuestro review analizando la botella. En este caso, esta botella yo creo que es de finales de los 60's, principios más o menos de los 70's. En este caso, y la mayoría de las botellas de esa época nos decían por un lado el nombre del importador. Bueno, tenemos acá importadores directos Internaciones Limitada, Colombia, qué maravilla. Bueno, aquí no nos declara el porcentaje alcoholimétrico, pero la mayoría de los whisky que se vendían en esa época declaraban un 43% grados. Entonces, la tapa como ustedes y sobre todo la gente en Argentina se podrá dar cuenta, es muy distinta a la tapa de hoy en día, incluso la forma de la botella. En aquella época el tema del contrabando todavía no estaba en boom, entonces ustedes van a notar que no tenían por supuesto dosificadores las botellas en aquella época. Entonces, empecemos nuestro review analizando el color. Miren, me parece que a pesar de ser un blend que no declara edad, bueno, tiene un color muy ligero, tiene un color que yo lo comparo como whisky, hoy en día como el J y B. Es un dorado claro más tirando a pajizo. Esto lo analizamos a contraluz. Giramos nuestro destilado. Recuerden que esta es la copa que utilizan los maestros en Escocia, los Master Distillers y los Master Blenders. En este caso, vamos a analizar las piernas, las lágrimas. El círculo se forma perfecto, se demoran en caer, a pesar de que esta botella ha sido guardada por varios años, el whisky se mantiene espeso, mucho más espeso que muy seguramente las etiquetas de Old Smuggler actuales que no he tenido la fortuna de probar. Muy bien, giramos, llevamos a la nariz. Esta es la perfecta mezcla entre lo que yo llamaría perfume. Perfume y toques de vainilla. Se aprecian notas de flores, notas frutales, muchas frutas cítricas, frutas un poco más dulces, como la banana. Se le siente el toque de vainilla blanca de repostería. Muy, 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 muy frutal. Ustedes dirán, bueno, y si ustedes allá en Argentina y en otros países comparan con la etiqueta actual, porque he tenido comentarios negativos acerca de este producto. Miren, desafortunadamente en Argentina y en varios países donde se hace un embotellado nacional, ¿qué quiere decir esto? Se trae el producto de Escocia a un mínimo de 50 grados alcoholimétricos y se rebaja. En países como Argentina, mis amigos, y desafortunadamente se rebaja con agua de mala calidad, que no iguala a las cristalinas aguas escocesas. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso afecta para mal el aroma y el sabor del producto que estamos catando. Llevamos a la boca puro. ¡Wow! ¡Mmm, dulce! Los chilenos llamarían tutti frutti. En mi país, Colombia, salpicón. No sé en Argentina cómo le llamen, pero es ese mix de frutas. Ese mix que son frutas varias, tropicales, con un zumo de una fruta base. En mi país se suele utilizar zumo de naranja o jugo de naranja. Tiene un toquecito de todo. Es un whisky muy frutal, a pesar de tener muy mala fama el Old Smuggler hoy en día. Es curioso cómo. Y desafortunadamente, pues la industria ha bajado la calidad de productos que antiguamente eran productos de muy buena calidad, muy cotizados en el mercado. ¡Muy bien! Entonces, voy a refrescar mi paladar y vamos a agregar una cucharadita de agua. Yo aquí tengo el agua que utilicé en el review anterior. Para que ustedes la vean. Quiero hacer un enfoque así en camarita. Bueno, Islandic Water. Muy bien. Refresco mi paladar. E inmediatamente tengo acá mi cucharita de té escocesa. Ups. Entonces, agregamos acá nuestra agua. ¡Qué maravilla! Llevamos rápidamente a contraluz. Vamos a ver el nivel de glicerina. ¡Wow! ¡Muy, muy, muy, muy aceitoso! Mire, es curioso que la mayoría de los blends conocidos vintage, que yo he tenido la oportunidad de probar, los siento mucho más espesos y robustos en boca que sus etiquetas actuales. Lástima que la industria, pues, por esa sobredemanda haya tenido que bajarle la calidad. Giramos. Llevamos a nariz. Peras. Guayabas. Guayaba, que es una fruta muy típica. O sea, si ustedes colombianos están viendo este review, esto es como el jugo de guayaba que ha marcado la historia de Colombia. Tiene un toquecito especiado, muy ligero. Hierbas aromáticas como el cidrón. Toques. ¡Wow! De toffee. Algo que me gusta de los vintage es que van, o sea, todo ese tiempo que estuvieron guardados durante muchos años, como que el whisky quisiera decir, ya una vez le agregamos el agua, Yo quiero desplegar muchos, muchos, muchos aromas, muchos, muchos, muchos sabores también. Interesante, increíble. Vainilla. La vainilla ya se empieza a pronunciar. Llevamos rápidamente a nuestra boca. Espectacular. Dulce. Limonaria. Hierba aromática, dulce. Vainilla. Se siente ese toque frutal, pero ligero. No entra el alcohol fuerte para nada. Tiene un final ligero. No deja una sensación muy fuerte en la boca. La boca no queda realmente salivando. Pero es un producto destacable. Muy bien, mis amigos. Si ustedes tienen un abuelo o un tío que tiene en su bar una botella vintage de Old Smuggler que lleva guardando desde los 50's de los 60's, por favor, convenza a su tío para que o le regale la botella o la destapan y la pueden beber en compañía. Y ya, por supuesto, para finalizar este blend y este review, perdón, de este blend, les tengo acá un maridaje interesante con un queso que a mí me encanta. Es un queso italiano, vela y vetiano. En un review hace ya varios meses y tuve la oportunidad de probarlo, de maridar. En este caso tenemos un vela y vetiano que tiene una corteza con café. Entonces mezcla muy bien el café. Tiene un proceso de maduración interesante. Bueno, entonces rápidamente voy a partir acá un trocito de mi queso. Ahí está. Lo voy a enfocar a la camarita muy bien. Increíble. Muy cremoso. Tiene un toque dulzón este queso. Es salado, cremoso, muy denso. El whisky entra, refresca, le da ese toque frutal. Es como ese perfecto complemento porque el queso, como tiene también sus notas de café pronunciadas, el whisky entra con esa fruta. Es algo interesante. Miren, no hay, yo siempre lo he dicho, no hay maridaje correcto para el whisky incorrecto. Entonces, no siendo más mis amigos, los invito como siempre a que ustedes me acompañen y juntos vamos a ampliar, hacer crecer la familia Whisky Masters. Manden su solicitud y hay varios whisky en cola de espera. Hay muchos temas también por tratar y tips que yo les voy a ir dando a lo largo de los próximos meses. Me despido como siempre. Sláinte va. Hasta una próxima. No olviden darle like a este video, suscribirse a mi canal y recuerden que me pueden seguir en redes sociales. Sláinte va. Hasta una próxima. Sláinte. Sláinte.